Bienvenidos a esta nueva versión de Conversaciones Constitucionales en Emergencia, en la cual estamos tratando distintas materias que las emergencias que hemos estado viviendo desde octubre del año 2019, recién pasado hasta hoy, distintos tipos de emergencias han puesto sobre la mesa en materia constitucional, o sea, las distintas materias, las distintas cuestiones constitucionales que han podido ser observadas con una nueva luz durante estas emergencias. Una de ellas es precisamente estados de excepción constitucional, nada más vinculado a la emergencia que eso. Y hoy día tenemos el honor y el privilegio de poder conversar con Verónica Undurraga. Verónica es abogada, es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella se ha especializado en materias de Derecho Constitucional, pero también con algunas variantes, ¿no?, que son muy apropiadas para lo que vamos a conversar hoy día, que es Derechos Humanos. Verónica, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar. Partamos por lo más general. Los estados de excepción constitucional son una excepción a las reglas generales de la Constitución, ¿no? Lo que demuestra es un estado especial, un estado de excepcionalidad. Implican un equilibrio delicado, ¿no?, entre una capacidad para responder a las circunstancias y a las necesidades de una emergencia de distinto tipo, como vamos a ver más adelante, por una parte, y por la otra, un respeto básico y suficiente a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Ese es un delicado equilibrio que se tiene que ir logrando y la regulación constitucional es la base y el marco de ese equilibrio. A pesar de las dificultades y los desafíos, parece que esto implica, parece que necesitamos tener estado de excepción. Las constituciones chilenas desde muy antiguo lo contemplan, pensando, por ejemplo, en un país sísmico como Chile, y así en muchas otras circunstancias. Me gustaría saber tu opinión primero, ¿por qué se necesitan? ¿Cuánto se necesitan? ¿Por qué se justifican? ¿Cómo se clasifican? Adelante. Bueno, muchas gracias, Lucas, por la invitación. Estoy encantada de verte virtualmente, de compartir contigo este tema. Bueno, si uno piensa, las constituciones existen para, precisamente, dos cosas. Uno, para limitar el poder y otro, para encauzarlo para que los órganos y las autoridades del Estado puedan cumplir, ¿no es cierto?, con sus funciones. Pero, básicamente, en una constitución se nota que hay siempre una preocupación en las constituciones modernas y democráticas, ¿no es cierto?, hay una preocupación porque haya un equilibrio de poderes, porque ningún poder esté demasiado concentrado, porque entonces tenemos una especie de reticencia a concentrar demasiado poder en un determinado órgano o institución. Y eso, precisamente, para proteger los derechos de las personas. Pero hay veces que esa característica de las constituciones puede verse, en vez de que sea una virtud, puede transformarse en un obstáculo, ¿no es cierto? Hay veces en que, en casos de emergencia, uno tiene la necesidad de actuar en forma rápida, en forma muy enérgica, en no esperar, quizás, estos procedimientos que en tiempos normales son necesarios, en que están haciéndose estos controles mutuos entre distintas instituciones para el ejercicio limitado del poder. Entonces, siempre está este como balance, ¿no es cierto?, y los estados de emergencia son regulaciones constitucionales pensadas para tiempos excepcionales, o sea, perdón, los estados de excepción, y por eso se llaman estados de excepción constitucional, ¿no? Para tiempos excepcionales con la idea de que se puedan adoptar medidas en forma más rápida, más enérgica, más eficiente, para volver a la situación anterior. Entonces, siempre hay que pensar que la idea de los estados de excepción constitucional es restablecer el orden anterior que está siendo amenazado, ya sea por una amenaza externa, por ejemplo, como una guerra, o puede ser una epidemia como la que estamos viviendo ahora, o amenazas internas de conmoción pública, etc. ¿Te fijas? Entonces, lo que se busca, y lo interesante de tener la regulación de los estados de excepción dentro de la Constitución, es que de alguna manera se están dando dos mensajes. Uno es separar lo que consideramos la regulación ordinaria de la regulación excepcional. Yo creo que ese mensaje es como muy importante, porque es para no olvidarnos de que si restringimos derechos o acumulamos el poder, es temporal. ¿Te fijas? Es excepcional. De manera que, y eso nos recuerda que en los tiempos ordinarios queremos tener más libertades y más control del poder. ¿Te fijas? Y eso a mí me parece interesante. Y lo otro es que meterlos dentro de la Constitución también refleja que tenemos la voluntad de que aún en casos excepcionales, aún cuando la capacidad de las instituciones del Estado para enfrentar una situación esté en el límite, o la población esté en el límite, aún así tenemos la pretensión de que ese ejercicio concentrado del poder esté sujeto al Estado de Derecho. Podemos estar dando facultades más amplias, ¿te fijas? Podemos aceptar suspensión de ciertos derechos, pero seguimos con la pretensión de que el Estado y sus autoridades actúen dentro del derecho. Entonces es un Estado de Derecho más especial, excepcional, pero Estado de Derecho al fin. Y eso a mí me parece como importante, ¿no? Y bueno, ¿y por qué lo necesitamos? Yo creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, ahora, también hay una cosa de cuánto lo necesitamos, cuándo, y cuáles van a ser las emergencias que vienen en el futuro. Eso lo podemos conversar también, ¿no? ¿Y qué tipo de emergencia probablemente prevemos para el futuro? Pero básicamente Chile es un país sísmico, Chile es un país que tiene, digamos, propenso a calamidades naturales, y va a ser más propenso todavía con el cambio climático. Somos uno de los países que va a ser más golpeado. Entonces, y además, bueno, el mundo globalizado trae nuevas amenazas también. Entonces, probablemente sí lo necesitemos. El tema es que yo creo que la conversación va, tiene que estar como dirigida a si el tipo de amenaza que nos habíamos imaginado hace cien años o hace algunas décadas es la misma que enfrentamos hacia el futuro, ¿no? A propósito de eso, de la perspectiva histórica, uno encuentra regulaciones expresas de estado de excepción desde la Constitución de 1833 en adelante. ¿Cómo tú podrías caracterizar esta evolución constitucional hasta el día de hoy? Hay algunas constantes, parece, pero también hay algunas variaciones. Sí, hay algunas constantes. Yo te diría que la constante es que siempre ha existido, y esto es parte de la naturaleza, yo diría, de los estados de excepción. Siempre ha existido esta tensión en el fondo inevitable sobre quién, primero, quién califica y quién puede tomar la decisión de que estamos en un estado de excepción. Eso, claro, es más fácil en los casos de las catástrofes naturales, ¿no? Y fíjate que justo en el caso de las catástrofes naturales es cuando se confía más, por ejemplo, en el presidente para que tome esa decisión sin intervención del Congreso. En cambio, hay mucha más desconfianza, y esta es una desconfianza histórica y en mi juicio muy justificada, de que sea solo el presidente, por ejemplo, el que tome la decisión en caso de conmoción interna, porque tenemos la preocupación de que no se utilicen estados de excepción para perseguir a los adversarios políticos. ¿Te fijas? Yo creo que esa es una constante. Los cambios, creo que la experiencia nos ha demostrado que tenemos distintos tipos de emergencias, y por lo tanto se han ido aumentando las clasificaciones de los estados de excepción. Ahora tenemos, en la Constitución actual, tenemos estados de asamblea para el caso de guerra externa, tenemos estados de sitio para conmoción interior, tenemos estados de catástrofe, que lo hemos usado últimamente mucho en los incendios, en terremotos, ahora con el COVID, y que para casos de calamidad pública, epidemias, terremotos, etc., tenemos estados de emergencia para grave alteración del orden público. Entonces, las causales son distintas, también reflejan cada uno de ellos, las causales son distintas, quién las puede determinar, el tiempo de duración son distintos, y el tipo de derechos que pueden ser suspendidos y las medidas que se pueden adoptar también varían. Ahora, yo diría que el cambio más radical que ha habido ha sido durante la vigencia de la Constitución de los 80, o sea, la Constitución del 80 original preveía estados de excepción, que estaban muy concentrados muchos poderes en el presidente, pero había una fuerte focalización sobre qué es lo que podían hacer las fuerzas armadas, la toma de decisiones, de cuándo se decretaban los estados de excepción, intervenía el Consejo de Seguridad Nacional, que en esa época además era pura presencia militar en el fondo, te fijas, y una cosa que era muy grave era que se suspendían recursos de amparo, o sea, los recursos procesales en el fondo, para poder reclamar sobre la violación de derechos que podían ocurrir durante los estados de excepción. Entonces yo diría que el gran cambio fueron las reformas al propio texto original de la Constitución del 80, y especialmente el año 2005, que fue cuando se incorporaron estándares internacionales, básicamente de derecho humano en materia de estados de excepción. Entonces hay reglas muy importantes como, bueno, se mantiene la regla histórica de que los tribunales no pueden intervenir en calificar los fundamentos para decretar en los estados de excepción ni las condiciones que los llevan a decretar o no decretar, pero se mantienen las garantías de poder acceder a la justicia en caso de que haya vulneración de derechos. Eso es fundamental. Después se establece el principio de necesidad, o sea, puede haber un control y el principio de proporcionalidad sobre si es que son excesivas en las medidas en razón a la causa, por ejemplo. Ese tipo de, digamos, yo diría que esos son los cambios más importantes. Es interesante la Constitución del 80, en su versión original, como tú decías, el enorme papel que tenía el Consejo de Seguridad Nacional. Y cómo eso se fue cambiando, y ahí se recuperó la tradición hacia el, reemplazando el Consejo por el Congreso Nacional. Claro. En la determinación de las medidas. Siempre está radicado en el Ejecutivo, como tú siempre, como has dicho, en primer lugar, pero siempre con un control del Congreso. Entonces se volvió a esa tradición a partir de 2005. Claro, 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 en la reforma del 2005. Se volvió a esa tradición que existía, fíjate que uno habría pensado que las constituciones originales podrían haber sido incluso más autoritarias, y no, o sea, había control del Congreso. Por eso te digo que una de las cosas que permanecía era esta desconfianza en que el presidente pudiera solo tomar la decisión de decretar estado de excepción, sobre todo en caso de problemas internos, de conmoción interna. Entonces, claro, y ahora hay un equilibrio y que tiene que ver con las causales. O sea, las causales que tienen que ver, para decretar el estado de catástrofe, por ejemplo, el presidente tiene más libertad. Sin embargo, por ejemplo, después de ahora, en la Constitución actual, a los 180 días después de que comience el estado de catástrofe, el Congreso, si es que ya considera que no hay ninguna razón para mantenerlo, lo puede dejar sin efecto, dijo el Congreso. Y el estado de catástrofe puede durar hasta un año, pero con el acuerdo del Congreso, sin perjuicio de que el presidente lo decretó y lo podía decretar sin acuerdo del Congreso originalmente. Entonces, hay una especie de control durante la vigencia del estado de excepción. Porque los controles pueden ser exantes, o sea, que tienen que ver con a quién ponemos a controlar quién decide, durante, y también puede haber una responsabilidad posterior. Sobre todo en un régimen presidencial como el nuestro, ese equilibrio entre el Congreso y el presidente de la República es fundamental. Vamos ahora a los estándares internacionales. Tú lo mencionaste. ¿Cómo evalúas tú? ¿Cuáles son estos estándares internacionales? Porque hay recomendaciones y hay estándares, además, más que recomendaciones, estándares internacionales para estas situaciones excepcionales. ¿Y cómo tú evalúas la regulación constitucional chilena a la luz de esos estándares? Sí. O sea, mira, primero déjame quizá explicar un poco, porque la gente no tiene por qué saber qué son estos estándares internacionales. Básicamente estamos hablando de estándares internacionales en materia de derechos humanos, o sea, que es un área del derecho internacional. Y que surgen porque los estados pueden suscribir y ratificar, o sea, hacerse parte de tratados internacionales de derechos humanos. Los estados son libres para hacerse parte o no hacerse parte, pero cuando ya deciden ratificar un tratado, quedan obligados por ellos, ¿no? Y tanto tratados del Sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, básicamente es el que se refiere más a este asunto, como del sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen normas sobre suspensión de derechos en estados de excepción. O sea, existe la misma pretensión a nivel del orden internacional de que reconocer la realidad de que puede haber situaciones excepcionales en que se necesite concentrar el poder y crear, de alguna manera, ese peligro, porque es necesario, ¿no es cierto? Pero queremos sujetarlo al orden jurídico. Y cada una de estas convenciones tiene un órgano supervisor, ¿no? El Comité de Derechos Humanos es el órgano supervisor de la Convención de Derechos Civiles y Políticos, y tenemos la Comisión y la Corte como los órganos del sistema interamericano. Y básicamente son parecidos los estándares del sistema universal y el sistema interamericano, son más protectores de las personas del sistema interamericano, por ejemplo, que prohíben más suspensión de derechos, quizás por nuestra experiencia traumática como lógico, ¿no es cierto? En que había mucho abuso de los estados de excepción. Pero básicamente tienen reglas que son como bien claras. Primero, la regla es que los estados de excepción se tienen que dictar de acuerdo al marco constitucional de los países. O sea, se tienen que seguir ciertos procedimientos y declararse de acuerdo a esos procedimientos por las autoridades que corresponden dentro de las competencias, etc. Bueno, tiene que justificarse la excepcionalidad. O sea, no cualquier causal es estado de excepción. O sea, pueden los órganos de supervisión pedirle a los estados que justifiquen por qué decretaron un determinado estado de excepción, cuál fue la gravedad de la causa. Después, son esencialmente temporales, ¿no? Y que solo pueden durar durante el tiempo en que la causa lo amerita. Y las disposiciones tienen que ser proporcionales y tienen que ser necesarias. O sea, si bien se acepta la suspensión de ciertos derechos, son derechos, o sea, no se pueden afectar más de lo que es necesario para solucionar el problema. Y todo esto, bueno, implica un montón de juicios, ¿no? De juicios normativos. Y lo otro que es importante es que hay ciertos derechos que aún en circunstancias de excepcionalidad no pueden ser suspendidos bajo el derecho internacional. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado ni sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, la prohibición de esclavitud, el cumplimiento de principios de legalidad, y lo que te decía yo antes también, que tienen que mantenerse los principios del debido proceso y el acceso a la justicia en caso de que haya violación de derechos. Bueno, hay otros, pero yo creo que eso, yo diría que son los estándares como más importantes. ¿Te parece que la regulación chilena satisface estos estándares razonablemente? Y eso nos puede quedar en la conversación en un enfoco de futuro, digamos, porque en algún minuto va a llegar una discusión constitucional y puede ser el momento de revisar esto. Sí, yo te diría que después de la... O sea, que hubo una preocupación especial en la reforma del 2005 por atender y recoger estos principios. Tenemos algunos, yo diría, dos temas que es importante perfeccionar de todas maneras, sin perjuicio de que todo el tema de los estados de excepción merece una revisión en el proceso constituyente, pero básicamente después de que se hizo la reforma en el 2005 no se reformó la ley orgánica constitucional de estados de excepción. Entonces, y eso ha provocado, de hecho, ha provocado problemas cuando se decretó el estado de catástrofe para el caso del terremoto y provocó problemas en el caso de los incendios en el Bío Bío, porque no es tan clara, si hay una superposición de competencia entre la autoridad militar y las autoridades civiles, y eso, cuando hay incertezas de ese tipo, por supuesto queda un poco clara cuáles son las responsabilidades de cada uno y se ponen en riesgo los derechos de las personas. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que hay que hacer. Y lo otro es que hay una cierta superposición también entre las causales del estado de emergencia y las causales del estado de sitio. El estado de sitio admite suspender más derechos, es más intenso que el estado de emergencia y, sin embargo, no está clara la diferencia de cuándo se puede decretar uno y cuándo se puede decretar el otro. Entonces yo creo que también eso es importante para dar certeza jurídica y para proteger los derechos de las personas que eso se aclare. Ahora, hay un tema superinteresante respecto de esto de cómo tenemos que pensar hacia el futuro, como dices tú, Jess. Fíjate que la idea de los estados de emergencia viene de la República Romana. O sea, de ahí viene, después le agarró a Maquiavelo y, bueno, como que ahí llegó a la modernidad, ¿no? Pero el origen está superclaro, es ahí. Y en esa época el Senado Romano, era el Senado el que podía determinar que se estaba en un estado de excepción, ¿no? Y le pedía al cónsul, esto es divertido, porque también está ahí cómo se dividen las decisiones, le tenía que pedir a los cónsules que nombrara a un dictador, ¿no? Y el dictador no era ni el cónsul ni un senador, sino que era una tercera persona. Pero cuando ya se nombraba, esa persona tenía poderes absolutos, salvo el manejo del presupuesto, que, bueno, es superimportante, digamos, que lo mantenía el Senado. Pero tenía poderes absolutos y esa persona se elegía por sus virtudes, ¿no? Y se elegía por seis meses. Y era totalmente temporal, etc. Entonces, esa era como la lógica que hay detrás de los estados de excepción hasta el día de hoy, salvo con esto de ir a buscar a alguien afuera, digamos, que está trabajando en su campo y que viene y se le da todo el poder del mundo por seis meses. O sea, no confiamos en la virtud, sino que confiamos en la legitimidad democrática del presidente, al que se le dan ahora estas facultades extraordinarias, que las delega, etc., pero básicamente al Ejecutivo. Pero, por otro lado, eso se cruza con esta tendencia de que cada vez queremos un poder y un Ejecutivo, y en general los poderes políticos que den cuenta a la ciudadanía, ¿te fijas? Entonces, hay como una especie de choque, yo te diría, de sensibilidades. Por un lado, tenemos esta sensación de que necesitamos a alguien que venga a tomar las riendas del asunto y, por otro lado, se lo estamos dando a alguien que permanentemente estamos ahora pidiéndole rendición de cuentas y esperamos que esté controlado en su gestión. ¿Te fijas? Entonces, yo diría que para... Y hay una cosa súper interesante que he estado leyendo y que hay muchos países europeos, por ejemplo, que tienen estados de excepción constitucional, pero cuando se dan las causales para poder ejercerlo, no lo utilizan, sino que presionan al Congreso para que dicten leyes especiales. Por ejemplo, leyes antiterroristas, o qué sé yo. Y eso ha pasado mucho. O sea, pudiendo utilizar estados de excepción, no lo hacen porque ya está como casi como mal visto, ¿no es cierto?, ahora que se concentren los poderes tanto en el Ejecutivo. Entonces, y a mí me parece que esa discusión es muy interesante para el futuro, porque primero, yo diría que para el futuro vamos a tener que ver qué tipo de amenazas realmente tenemos. Fíjate que ahora muchas de las medidas que están pensadas para los estados de excepción constitucional son medidas que tienen que ver con intervención de las fuerzas armadas. ¿Te fijas? Y eso, para la epidemia, no sirve mucho. O sea, sirve para, qué sé yo, controlar la cuarentena, los autos que salen en el fin de semana. O sea, provisión de bienes de repente. Pero te fijas que no son las medidas que se necesitan. Las medidas más eficaces que se han utilizado probablemente en este estado de catástrofe han sido medidas que se tomaron por el Código Sanitario. Y que son una ley regular que existía hace décadas. Te fijas que permite decretar una alerta sanitaria. Entonces, pensando en el tipo de excepción que se puede tener en el futuro, por ejemplo el COVID, ¿es transitorio o no es transitorio? Te fijas, la amenaza terrorista, ¿es transitoria o no es transitoria? Y si uno dice, no, no es transitoria, bueno, ¿queremos tener estados de excepción que se va a alargar en el tiempo? ¿O queremos pensar otras medidas que sean como regulares dentro de la legislación para que permitan una activación del poder del Estado, quizás del Ministerio de Salud, no de las Fuerzas Armadas, ¿me entiendes? Para responder a esa emergencia. Entonces, eso a mí me parece como súper interesante. Es no quedarse pegado con la idea esta como tan antigua de que hay que ir a buscar al dictador romano, sino que con pensar en una modernización del Estado, en ciertas áreas del Estado que tengan elementos para reaccionar en forma más rápida, te fijas, y más eficaz, y con más transparencia, por ejemplo, también. O sea, para el COVID, necesitaríamos un tipo de Estado de emergencia que no sé si va a ser excepcional, o regulaciones que estén en la ley normal, pero que se permitan activar en casos de calamidad pública, y que aseguren, por ejemplo, transparencia en los datos, porque necesitamos que la comunidad científica pueda participar. ¿Te fijas? Y esas son medidas completamente en otra lógica. No necesariamente en una lógica constitucional. No necesariamente en una lógica constitucional, pero quizás sí ciertos principios constitucionales, como por ejemplo el acceso a la información y la transparencia. Distinto es si la amenaza es terrorista, en que ahí tenemos que pensar en otro tipo de control, una comisión de, qué sé yo, el Congreso, y que por supuesto que la información no sea pública, o en la caso de guerra, etcétera, pero sí otro tipo de control. Yo creo que ya no podemos pensar en estados de excepción como ejercicios del poder poco controlados, con menos control, sino que con un control distinto. Con estas lecciones para la futura discusión constitucional, nos despedimos, Verónica, un millón de gracias por esta conversación, lo más interesante que hay que conversamos hasta de Roma. Muy interesante, un millón de gracias por haber estado con nosotros, y muchas gracias a todas las personas que nos han visto también, y las dejo convidadas a revisar nuestra página web cepchile.cl, donde podrán ver otras conversaciones constitucionales sobre otras materias con especialistas, sobre otras materias que la emergencia ha puesto sobre la mesa con una especial relevancia, y los otros contenidos que tenemos en el CEP. Verónica, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Lucas. Igualmente, chao. Adiós.